No, 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 ahí están todos. Así comenzó este juego de pelota el día de hoy. Qué buen trabajo de los abridores, ya ni nos recordamos de los abridores con gran labor monticular. Se daban la mano por ahí Alonso Tellez y Juan Navarrete, en el momento de entregar los line-ups y todo estaba listo para que Ryan Evans y también, por supuesto, el señor Juan Salvador Delgadillo se trenzara en un excelente duelo del bicheo. El primer capítulo lo retiró el señor Delgadillo en tres hombres, después envasó uno ahí por golpe de los naranjeros y retiró la entrada. Así seguía Evans dictando cátedra desde el montículo. Mucho fue lo que tuvo principalmente que ver el pitcher de los naranjeros para permanecer en este juego marcando, por supuesto, la pauta a través de sus lanzamientos. Un gran trabajo definitivamente para Evans que durante seis episodios permitió solo tres imparables y ponchó cuatro. Hablando de ello también, Juan Salvador Delgadillo con esta gran jugada de Wheeler se mantuvo durante siete episodios y un tercio sin permitir imparables. Solamente le conectaron un hit con el que le empataron la pizarra. Aquí veíamos todo lo que fue el dominio de los lanzadores. Seguía Delgadillo en un plan gigante. Iba camino a un juego sin hit ni carrera. Hasta ese momento en el encuentro no había daño. Aquí llegó un batazo donde también se culminaba con eso el episodio. Una jugada difícil ahí y con eso colgaba otro cero más. Eso sucedió hasta que vino Leo Eras y conectó este sencillo en los senderos. No es cierto, eso para Leo Eras sucedió en el capítulo número siete en la parte baja. White pitch por parte del lanzador. Y con eso entonces vendría el toque de pelota por parte de José Manuel Rodríguez para quedarse a salvo con ese infil hit. Eras se fue hasta la tercera y el mal tiro lo llevó a anotar la primera rayita en el séptimo episodio. Pero no perdó mucho el equipo de los naranjeros en empatar las acciones. Llegó el octavo capítulo y aunque la gente estaba alegre en esos momentos el juego no iba a terminar así y no estaba hace por bola. Para Mario Iván Santana llegó a la inicial y después de colocarse en la primera base cuando trataban de sacarlo en intento de robo se estafó la colchoneta de la intermedia, el mal tiro por parte del catcher. Lo llevó hasta ahí, vino este batazo por parte del pequeño Flores. A la segunda movió el corredor a la tercera y después de estar durante esos siete episodios y un tercio sin imparable vino este soberbio batazo hacia la parte baja de la barda en el jardín derecho y remolcaba en la carrera que le daba el empate a los naranjeros de Hermosillo. Se iba del gadillo del montículo y vendría el relevo de Iván Salas, también Brody Downs, Antonio Garzón manteniendo a raya a los naranjeros. Vean ustedes, así comenzó el episodio número 11 en su parte baja con Raúl Sode Carrillo dándole base por bola al Manny y después el gran toque de pelota por segunda ocasión se sacrificó Brent Liffman. Ahí se trabaron ya. Después vino la base por bola a Silvio Wheeler y el batazo de Jafet Amador que definió las sesiones, dos carreras por una, ganó Guasave el día de hoy. Su quinto triunfo del mes de diciembre. Y con eso entonces termina el juego de pelota después de que el señor Jafet Amador barrió ahí literalmente el campo entre primera y segunda. Se acabó el juego de pelota, la victoria entonces el día de hoy fue para Jocelyn Herrera, la derrota fue para el lanzador Raúl Carrillo. Y así termina también nuestra participación en esta serie. Mañana nos escucharemos de nuevo con ustedes a través de Megacable desde el Estadio General Ángel Flores con la serie entre los venados de Mazatlán y los tomateros de Culiacán. Por nuestra parte ha sido todo. En nombre de Juan Pablo Amarillas como productor general de este espacio, José Sazueta y quien les habla, Alexander Azuaja, le decimos muy buenas noches, que Dios los siga bendiciendo y hasta mañana a través de Megacable porque en 2013-2014 la liga sigue siendo nuestra.